Marcelo, anoche escuché a Pablo y Gabriel hablando del llamado para los predicadores. ¿Los coordinadores son llamados por Dios o son elegidos por los hermanos? Los equipos coordinadores son llamados por Dios a través de la elección de los hermanos. Fíjate lo que le pasó a Josué. Moisés guiaba al pueblo de Israel y le pide a Josué que esté al frente del ejército en la lucha contra Amalek. Josué estaba al servicio de su coordinador en las luchas diarias. Moisés entraba a la tienda del encuentro. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. ¿Y quién estaba en la tienda del encuentro? Josué, su ayudante, que no se apartaba de la tienda. Josué comparte momentos especiales con su coordinador. En determinado momento, Yahvé le pide a Moisés que tome a Josué, lo ponga delante del sacerdote, delante de la comunidad, y le imponga las manos, le comunique parte de su dignidad para que el pueblo le obedezca. Josué es elegido como nuevo coordinador. Moisés guió al pueblo de Israel por el desierto, pero fue Josué el que conquistó la tierra prometida. Dios tiene pensado un coordinador para cada momento histórico de tu grupo de oración. Por eso, te invitamos, no solo a los coordinadores, sino a todos los equipos coordinadores, al encuentro con el maestro, 23, 24 y 25 de agosto, en Villa Yardino. Ingresá en la página oficial de la Renovación Carismática Católica Argentina, inscribite y dejate sorprender.